Por un lado me dan ganas de salir corriendo, comparativamente con las trivialidades que me parece que en cierto sentido les voy a intentar trasladar. Por otro me consuelo con que el Congreso ha fijado sus parámetros en la minificción, en la ficción mínima y en la transmedialidad. En la transmedialidad voy a intentar decir algo y mínimo en todo caso va a ser lo que yo pueda aportar y trasladarles al respecto. Entre otras cosas porque encima me he atrevido a explorar alguna línea de investigación de cosecha propia y entiendo que muy heterodoxa. Cuyos resultados visibles creo que se acaban de repartir en fotocopia en lo que constituye una neométrica del Big Data literario e intermedial. ¿Tienes la hoja? Es que no la localizamos, vamos a ver. Ah, no, 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 bueno, pues... Las teníamos y ahora no las encontramos. Ah, vale, vale, sí, sí, te las había visto en la mano. Bueno, pues nada. En fin, me da el horror vacía además de quedarme sin el original, pero bueno, esperemos que vuelva pronto. Voy a intentar ser muy, como digo, ser muy breve y si no ya los organizadores... Ah, aparecieron. Aparecieron. Ya los organizadores me limitarán. Y voy a trasladar inicialmente un resumen, creo, muy rápido de lo que fue la hipótesis de partida. Creo que puedo decir que es al mismo tiempo hipótesis y conclusiones, es decir, que aparentemente se confirmaron la idea previa que les traslado ahora muy rápidamente. Y después, pues profundizamos y ampliamos y después eventualmente comentamos o debatimos en función de su interés y de su paciencia. Bueno, la idea era intentar una aproximación tomando tres, hacer tres calas con una cierta idea de evolución histórica en cuanto a la relación de la literatura y los medios. Y específicamente, bueno, algo más específicamente en la novela, al menos en la narrativa literaria, al menos en origen, aunque luego ha acabado derivando inesperadamente. Esa sí fue una de las, bueno, de los hallazgos no esperados en la hipótesis hacia la poesía también. Pero inicialmente se planteaba como una pequeña investigación en narrativa en una doble relación, en una doble línea. Por un lado, la relación entre la narrativa literaria y los medios, tal y como los medios eran vistos en una serie de novelas. Y por otro, al contrario, en la dirección complementaria, las obras literarias en los medios. A partir de estas tres calas que le digo, intenté elegir elementos representativos de la generación o del grupo, de la etapa más canónica y más clásica. Evidentemente, pensé desde el principio en Miguel de Libes, aunque da un poco de pudor venir a esta casa y mencionarlo, ¿no? Entre los especialistas que a través de la universidad y de la cátedra de Libes nos acompañan y nos convocan. Después quería buscar algún elemento de, bueno, yo pensaba más bien en la generación ya consagrada, de lo que se pudo conocer como la nueva narrativa de los 80, de los 90. Y en el caso de Castilla y León, esto me llevaba fundamentalmente al grupo de los que en su día se presentaron o se conocieron en torno al grupo leonés, José María Merino, Luis Mateo X, de los que finalmente elegía Julio Ilamazares en concreto. Y para un tercer y último polo de contraste y de comparación, siglo XXI, autores y tendencias, digamos, emergentes, de entre el cual o de los cuales he escogido la figura de David Refollo. Del que, por cierto, obtuve noticia y conocí en unas jornadas organizadas por Javier García Rodríguez, si no recuerdo mal, también en esta casa, hablo de la Universidad de Valladolid, hace ya algunos años, no demasiado. Bueno, ¿cuál era la hipótesis? En la primera de las líneas, los medios en las obras, los medios en la novela, que en Delibes y en general los autores de su generación iban a estar relativamente ausentes o prácticamente ausentes. Y en la generación Ilamazares, vamos a decirlo así, con toda la impropiedad y ambigüedad que sabemos, reviste el concepto de generación literaria, que sería lo normal o lo esperable que empezaran a comparecer con una presencia ya perceptible. Y en el último caso, en el de David Refollo y las últimas promociones, que fuesen ya en plenitud y casi una seña de identidad de estas narrativas, la presencia y la intertextualidad o la remediación de los medios en las obras literarias. Y desde el otro pilar, desde la idea de la obra en los medios y yéndonos al terreno de la adaptación en sentido clásico y de la transmedialidad y el transmedia en sentido algo más reciente, que el fenómeno iba a ser inversamente proporcional, de manera que nos encontrásemos ante un corpus ya relativamente consolidado y abundante de adaptaciones audiovisuales, del tipo que fueran, o gráficas o electrónicas, en el caso de los autores consagrados y de Delibes en particular, en menor medida en los autores de los 80 y los 90, y en ninguna medida, aunque todavía no hubiesen accedido a su traducción o transducción a otros medios en el caso de los últimos narradores. Y como les decía, básicamente creo, la pequeña cala, la pequeña investigación ha confirmado en general estas ideas de partida. Bueno, voy a pasar hoy inicialmente a trasladarles conceptualmente lo que para mí, por ejemplo, es muy perceptible en el cine actual, en relación a esta remediación, a esta cita de otros medios. Por ejemplo, empecé a notarlo, empecé a hacerme esta pregunta, por cómo unos medios o unas artes o unos géneros literarios tematizan o representan a otros, cuando empecé a ser consciente viendo películas, en general viendo cine o series de televisión recientes, viendo audiovisual reciente, de la frecuencia con la que aparecen en las series y en las películas de las últimas décadas los teléfonos móviles, por ejemplo. Les ha llamado la atención algo que es absolutamente invisible, lógicamente, en el cine clásico y yo diría que en general en el cine del siglo XX. Y de repente, evidentemente, el móvil irrumpe en nuestras vidas y pasa a ser un elemento omnipresente y el cine finalmente tiene que representar en el interior de sus historias, no ya que alguien recibe una llamada o que está llamando por teléfono o que está hablando por teléfono, sino que aparece un mensaje en una pantalla. Y ese es un problema para el lenguaje fílmico, que no tiene entre sus códigos... Bueno, algunos autores, es verdad, por ejemplo, lo resuelven enseñándonos esa pantalla, pero no es lo más habitual. Por lo menos en el mainstream es más habitual que se fabrique una pseudo-representación de esa pantalla y hay un cuadrito donde va apareciendo allí el texto. Bueno, pues ya ven que no tiene, en principio, mucho que ver con la idea que quiero trasladarles a la literatura, pero ese era el input de cómo la aparición de un medio, la presencia de un medio, a partir de un momento dado, empieza a ser constatable y visible en otro. Y eso me lleva a una pregunta y a una percepción que yo había tenido, en fin, estudiando autores clásicos, en mi caso, pues no sé, autores gallegos fundamentalmente, como Torrente Ballestero, como Cunqueiro, castellano-leoneses en alguna medida, porque el viejo reino de León o el viejo reino de Galicia y el de León fueron hasta el siglo XI probablemente o más, una y la misma cosa. Pero, como les decía, estudiando novela contemporánea tenía la sensación de que a la novela que yo estudiaba del siglo XX no había llegado la televisión, por ejemplo, no había llegado apenas, no se veía, no se representaba. De hecho, en las últimas tendencias, precisamente, los últimos narradores hacían bandera de la incorporación de los medios y el orgullo de citar o de representar el cine, la televisión, las referencias de la cultura pop o de la música o incluso de la publicidad, abanderando la incorporación de las marcas, porque también denunciaban que la novela y la literatura tradicional y canónica, los personajes, aunque fuese un joven en un contexto urbano, pues nunca bebían una Coca-Cola, o no, 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 bebían un refresco gasificado, no sé, por decirles algo que se me ocurre, que parece que era más literario, que era una representación más literaria que lo otro. Bueno, pues esa fue la idea que me llevó a esta métrica más de Little Data que otra cosa. Seguro que, en fin, si el mismo nuestro querido amigo Javier García Rodríguez cogiese y combinase con su conceptismo métrica y data, en fin, seguro que le sacaba mucho más partido que yo. Y, como ven, intenté, a partir de una serie de textos que pude localizar en versión electrónica, y, por tanto, en las que podía hacer búsquedas y computar frecuencias con las que se citaba, la aparición de determinados testigos, que busqué una lista de términos que podían ser otros, a lo mejor no son los idóneos o no están elegidos sistemáticamente, pero, bueno, creo que pueden ofrecer una idea representativa en algunos textos que también son aleatorios, finalmente, porque obedecen más bien a la facilidad con la que he podido acceder a sus versiones electrónicas que a la decisión previa de cuáles eran los que me parecían más representativos de cada uno de estos autores. Pero, bueno, al final aparecen, pues, esa, no sé si decena o casi de, fundamentalmente novelas, en algún caso cuentos y en algún caso poemarios, de estos tres autores mencionados, que pueden ver en el cuadro, con los títulos acortados para que entraran en la ventana, y con la fecha de publicación, para darnos una idea cronológica, y a la izquierda el que ha resultado, finalmente, el top ten de los medios y las frecuencias que pueden ver sumadas en la última columna de la derecha. Bueno, como ven en la gráfica, incluso visualmente, o si lo proyectáramos, ofrece prácticamente una línea en escalera que se corresponde perfectamente con la cronología. Máxime, si tienen ustedes en cuenta que, por ejemplo, la línea cronológica de las novelas no es puramente cronológica, al ir por autores, y que si movemos las últimas novelas de Delibes al lugar que le correspondería por fecha, estos números que aquí aparecen en una pequeña isla y que alteran, realmente se colocarían exactamente en esa alineación. Con lo cual, nos quedaría eso hasta los años prácticamente 90, casillas vacías, donde apenas encontramos alguna referencia, fundamentalmente al cine, como era de esperar, por otra parte, también teniendo en cuenta que creo hay una relación bastante directa entre el nivel de consagración y de prestigio cultural de los distintos medios y su aparición en las obras literarias. La radio, también, aunque aquí puede haber, en todos los casos, puede haber un componente, un sesgo aleatorio de la investigación por la temática de la obra en cuestión. En la partida, concretamente, la radio aparece siete veces porque una de las escenas nos da una retransmisión radiofónica que los personajes tienen, y son casi todas ellas en la misma página. Quiero decir que vienen condicionadas directamente por un motivo narrativo. Cosa que no deja de ser significativa, evidentemente, de la representación de este medio. Y ese mismo sesgo, cuantitativamente muy visible en escenas de cine, mudo de Julio Llamazares, que como ven en su mismo título, pues hace del cine un elemento preponderante, desde el punto de vista temático. Bueno, como digo, hasta los años 80-90, apenas nada, en los 80 y 90, aparición de los medios audiovisuales, y no de los digitales. Con lo cual estamos bien, por cierto, unos años 80-90, donde ya el mundo digital está en pleno apogeo, donde ya no, evidentemente, no con el grado de universalización con el que lo hemos visto consolidarse en las últimas décadas, pero sin duda ya era una realidad, y ya era un eje central de la configuración, no ya de la cultura, sino de la vida cotidiana, tecnológica, económica, en general. Desde la internet, por supuesto, a la generalización del ordenador y de la digitalización. Y sin embargo, la narrativa todavía no ha llegado, digamos, lo digital a la narrativa en el siglo XX, esta sería la conclusión. Y sí, en cambio, hace su aparición en la obra de David Refollo, en el siglo XXI. Como digo, pues nada, confirmación de lo que esperábamos, con una excepción y media, con una muy visible y con otra, yo creo, más anecdótica. La muy sorprendente y sistemática, en todos los autores, en todos los casos, y no me lo puedo explicar, Jesús, el cómic, el te veo, he hecho búsqueda, la historieta, acabé metiendo desesperado cualquier término que nos pudiera llevar, porque además yo creo que es algo absolutamente presente desde el punto de vista biográfico para muchas de nuestras generaciones, y no aparece, no ha llegado a la... por lo que, bueno, en esta, como digo, en esta asistemática métrica del short y del little data, parece que no ha llegado el cómic, ni la novela gráfica, ni el te veo, ni nada que se le parezca. Y luego, en nota muy a pie de página también, la sorpresa de encontrarme citado, es verdad que solo una vez, el ordenador en el diario de un jubilado de Delibes, en el 95, si he tomado bien la referencia. Bueno, y nada más, por este lado, no creo que podamos sacarle mucho más jugo a este pequeño divertimento estadístico al que sometí a estas obras. Bueno, como digo, y simplemente a título de recapitular, la jerarquía de medios no sometía a todos, ni a las artes clásicas, ni a los restantes géneros literarios, como pueden ver, cine, fotografía, televisión, radio, música. Música buscaba un sesgo hacia la música pop, y no en general hacia la música. Pero bueno, luego finalmente la búsqueda no permitía a la mayor parte de las redes refinar. La prensa, los media en general, tomados en sentido comunicacional e informacional. Internet, el teléfono, o en sus últimas configuraciones, el móvil, el ordenador, y finalmente, porque entraba en la obra de David Rejollo específicamente, que no en vano es publicista, la publicidad, el anuncio, el spot y demás. Y esa, para mí triste, no aparecer en la foto de la narrativa gráfica, como les decía. Bueno, muy rápidamente, también intento trasladarles alguna pincelada sobre esa segunda dimensión que nos llevaría de la adaptación clásica al transmedia en estas mismas obras y en estos mismos autores que usaba para el muestreo. En el caso de Miguel de Libes, como digo, y solo por recordarlo, datos que seguramente son muy bien conocidos para todos ustedes, contamos con numerosas adaptaciones cinematográficas del camino, omito las fechas y las direcciones de cada uno de los títulos respectivos, de retrato de familia, bueno, quizá las fechas, para darnos una idea cronológica, el camino del año 63, la adaptación, retrato de familia del 76, la guerra de papá del 77, los santos inocentes del 84, el disputado voto del señor Cayo del 86, el tesoro del 90, la sombra del cipres es alargada, también del año 90, las ratas del 97, una pareja perfecta del año 97 también. Como saben ustedes, en algunos de estos casos, el título de la película no coincide con él, no nos encontramos directamente con el título de la novela, pero sin duda son directas y clásicas adaptaciones binarias de los argumentos de las obras respectivas. Así como en televisión, contamos con adaptaciones del camino, del año 73, creo recordar, de La Mortaja del 74, y de la miniserie En una noche así del 68. Y en cómic, donde también me esperaba encontrar, por la canonicidad del autor, ya una muestra significativa de textos de Delibes trasladados, pues o porque no los hay, o por falta de pericia, por mi parte, al intentar localizarlos, solo he podido documentar La perra, en el año 2018, de Enrique Jiménez de Neite. Y simples citas, digamos, o homenajes, creo que no pueden llegar nunca, ni siquiera al rango de reescrituras, pero muy señaladas, que apuntan a Delibes muy claramente, en el caso, por ejemplo, de la novela Intemperie, de Jesús Carrasco, llevada a novela gráfica por Javi Rey, la novela del 2013 y la novela gráfica del 2016, que parece que claramente se reivindican como parte del universo del autor de Miguel Delibes, pero no pueden considerarse adaptaciones como tales. Bueno, en el caso de Llamazares en concreto, dentro de ese grupo, aunque de nuevo la referencia al grupo es inevitable, como veremos finalmente, la relación con el cine ha sido especialmente intensa, entre otras cosas, por la condición de escritor de guiones y de guionista, e incluso de director del autor, aunque en este caso como director, en el osio de la distancia, de cine documental. Y, como digo, de guionista en textos como Retrato de Bañista, del 84, al que volveré inmediatamente, Luna de Lobos, del 87, El Techo del Mundo, del 95, y Flores de Otro Mundo, del 99. Aunque no todas ellas han sido finalmente llevadas al cine. Bueno, perdón, no todas ellas, quiero decir, no todos los guiones son sobre, algunos sí, como han podido ver, en el caso de, especialmente de Luna de Lobos, o de Retrato de Bañistas, de Bañista, pero en otros casos es guionista en películas que no tienen que ver con su obra. En el caso de adaptaciones, directamente, propiamente dichas, de su obra, tenemos la de Luna de Lobos, del año 87, de Julio Sánchez Valdés. Y, especialmente, y eso es lo que nos lleva de nuevo al grupo de León en su conjunto, es el texto que quería mencionar, a El Filandón, de José María Martín Sarmiento, del año 84. Película que me imagino, de la que tendrán memoria, y que recordarán, y que creo, es un texto enormemente interesante, en cuanto a las posibles relaciones interliterarias, y una especie de transmedia de autor, me atrevo a decir, finalmente, de autor en muchísimos sentidos, empezando porque los propios autores literarios no son los que sean guionistas, o los autores de los cuentos, en este caso, que van a ser adaptados en el interior de la película, sino que van a aparecer ellos mismos como actores, dentro de ese Filandón cinematográfico que organiza Martín Sarmiento. En fin, dejando de lado la estructura general de la obra, en sí misma interesantísima, y los textos de los otros autores, para que no les cito, para no extenderme en el tiempo, sí que quiero recuperar muy rápidamente el caso del texto de Yamazares, porque es ese caso problemático que nos lleva a esto que les digo, a esta especie de transmedia, van la letra, transmedia de autor, con el que me encontré, cuando me esperaba que el transmedia de autor era el de David Refoyo, el tercero al que intentaré llegar inmediatamente, y ya me lo encontré, y también en relación con la lírica, esa era la segunda sorpresa que les decía, porque el texto que parecía colarse, como texto adaptado, en el caso de Yamazares, o por lo menos el origen inicial del texto que acabará siendo el leitmotiv que da origen al retrato de Bañista, que es el guión cinematográfico que le entrega el propio Yamazares a Martín Sarmiento, en lugar del cuento que éste le había pedido, y que es lo que hacen los demás autores en general, es un poema. Era un poema que, en los paratextos que he podido revisar, en las entrevistas que he podido leer, al autor, recuerda, había publicado, digamos que en el mundo de su primera poesía, y que yo nunca he sido capaz de encontrar en las obras publicadas por el propio Yamazares, y que cuando lo he encontrado finalmente, gracias a lo fácil que ahora nos resulta encontrarnos en Google Books y en Internet con este tipo de referencias, pues me sigue confirmando esa sorpresa. Efectivamente, tenía la idea que se había publicado en alguna antología, pero las tres antologías en las que he visto que está recogido son posteriores a la película en su fecha de publicación. O sea que parece que era un poema inédito, que acaba colocado no en los poemarios, no en las antologías previas, sino en el guión de retrato de Bañistas. Ese leitmotiv que, si recuerdan ustedes, alude o empieza entre las truchas muertas y la herrumbre, y que volverá reiteradamente al leitmotiv de las fresas. Bien, David Refollo, para terminar el recorrido. Les mencionaba también la idea, la calificación que les hacía como autor de un poemario, en este caso, donde la ebriedad, no donde la ebriedad, sino donde la ebriedad, evidentemente edificado sobre el apropiacionismo y la reinterpretación y la apropiación del clásico de Claudio Rodríguez, y que incorpora, y le hago muy brevemente el sumen y le enseño, no hay ninguna imagen en general en el poemario impreso en cuanto tal, sino simplemente la inclusión de códigos QR en algunos, no en todos, los poemas del libro, ¿no? Que con enlaces que nos llevan, tampoco, ya creo que he agotado el tiempo, tampoco me extiendo en su detalle, o no más de lo intrescindible, que nos llevan a una página web en general, o algún otro enlace de internet, donde encontraremos elementos multimedia, elementos de muy diferente tipo, ¿no? Desde música, del propio autor, por eso subrayo también muy insistentemente lo de transmedia, de autor, porque es el que ha hecho de forma multidisciplinar casi todo o casi toda la parte creativa del trabajo multimedia del texto, conciertos de su grupo de música, Refollo y sus hijas, en este caso, algunos dibujos que en el proyecto inicial, él, recuerdo que en alguna conferencia nos contó querían llevarnos al cómic, al mundo del cómic y de la narrativa gráfica, pero que no terminaron de cuajar en cuanto a historia gráfica y se quedaron en apuntes o en bocetos de ese posible cómic, vídeos, fotografías, e incluso el intento, no me atrevería nunca a llamarlo videojuego, pero sí pero sí el intento de incorporar un puzzle interactivo basado además en la literatura nos presenta versos bien de Claudio Rodríguez o bien el refrasimiento del propio David Refollo y el lector tiene que ir como si estuviésemos en el concurso televisivo de la Vespertino tiene que intentar acertar si son de la obra original o son de la obra adaptada. Bueno y para terminar esta mini ponencia una parte que no sé cómo llamarla ustedes se lo explico enseguida y ustedes la califican pero podría ser una especie de autocrítica si no leninista si feminista en este caso y es me he propuesto incorporar como Berlanga la referencia al imperio austro-húngaro pues creo que tenemos que decir algo siempre en materia de género a propósito de cualquiera de los asuntos que tratamos y en este caso como digo lo que voy a decir es es justamente lo que no he dicho es simplemente subrayar y detectar ese vacío y es que en el canon en los consagrados o en los emergentes pues me he encontrado patriarcado literario audiovisual o digital o transmediático y que por desgracia y seguramente no por falta de disponibilidad en el en el corpus sino de impericia y de que nos dejamos llevar por inercias y por y por tendencias hacia lo consolidado y lo más visible pues como ven me ha salido una muestra y un canon completamente completamente andrógino tuve la esperanza porque tuve noticia en aquella reunión vallisoletana de nueva narrativa de la que les hablaba en el caso de Mercedes Díaz Villarías y que ahí me iba a encontrar transmedia con la música y con las artes con la pintura y con las artes plásticas y castellana era pero castellano manchega y como teníamos la la delimitación de de corpus como digamos criterio también a la hora de perfilar el trabajo pues me tuve que fastidiar en este caso y dejar y dejarla fuera de estas pequeñas pinceladas para las que le pido su indulgencia y le agradezco en todo caso muchísimo como a los organizadores su atención muchísimas gracias aplausos 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 aplausos